Categoría infantil, desde Cartago, Valle del Cauca, conocida como la capital mundial del bordado, Melisa Murillo Londoño. ¿Cuánto vale ir deprisa para dar un abrazo? ¿Cuánto vale un te quiero de esos que son sinceros y a veces tan escasos? ¿Cuánto vale el soñar de algún loco poeta? Se enreda en las estrellas, sus ansias de volar, ¿cuánto vale el sonar de una vieja guitarra? Si en sus mágicas cuerdas y noticias desgarra, cantándole a la paz, ¿cuánto podrá valer? Una canción cualquiera, si en sus acordes llevan, añoranza y tristeza, o una que cambio diga, Con notar de alegría, que una canción valdría, lo que vale una vida ¿Cuánto podrá valer? Una canción cualquiera, si en sus acordes llevan, añoranza y tristeza, o una que en cambio diga, Con notar de alegría, y una canción valdría, lo que vale una vida